Cadena 3 presenta Abra Palabra Con Julio Perotti El título No es por ahí Berti La educación obligatoria No se eclipsa Bueno bien, alguna vez Hablamos de la familia Venegas Lynch, ¿no? De abuelo, padre y nieto Digamos, ¿no? Bueno, Berti Venegas Lynch, que ya vamos a ver Quién es, acaba de tener una expresión Que ha desatado mucha polémica La escucha La obligatoriedad de la educación Yo particularmente no ¿Qué hacen? Es responsabilidad de los padres A tu hijo le querías dar lo mejor Este Y muchas veces Puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina Que no te puedes dar el lujo De mandar a tu hijo al colegio Porque necesitas en el taller con el padre trabajando El padre decide sobre el pibe Claro, ¿cómo hacer el Estado que decide sobre el pibe? El endociamiento del Estado Y que tiene que estar en todas nuestras vidas Y metido en nuestras vidas Eso es lo que está pasando también en el Congreso Bueno, Benegas Lynch, como lo escuchamos recién Considero que el Estado no puede decidir Si un chico debe ir o no a la escuela Y que sea una decisión exclusiva de los padres Obviamente, estas expresiones Generaron numerosas críticas Todo el arco opositor Pero también Y en particular Con mucha fuerza Fíjense, la ministra de capital humano Sandra Petrobelo Que le dijo No, no, pare, pare Los hombres trabajando Los niños estudiando ¿Pero quién es este Berti Benegas Lynch? Y vamos a recordar Aquella columna que hicimos Hace ya un tiempo largo, ¿no? Es un gran amigo de Javier Milei El tercero de una dinastía De libertarios Que viene de su abuelo Y sigue con su padre Todos llamados igual Berti estuvo 10 años En el Banco Santander de Argentina Fue director general de Universia Argentina La empresa subsidiada de Subsidiaria, perdón De Universia Scholding Del Grupo Santander Su cercanía a Milei Le valió ser el primero En la boleta de candidato Diputado por la Libertad de Avance En la provincia de Buenos Aires Su abuelo Como dijimos Alberto Benegas Lynch Fue uno de los pioneros Del liberalismo en la Argentina Y obviamente Apoyó varias dictaduras De hecho este hombre Que falleció allá Por 1999 Fue quien trajo a la Argentina El pensamiento De la escuela austríaca De la que hoy Javier Milei Habla muchísimo Pero volvamos Un poco al origen De todo esto Más de conocer Y recordar Quienes son La verdad que En el corazón De cualquier sociedad Que aspira a progreso Igualdad Y así lo aprendimos Desde que éramos muy chicos Nos inculco así La educación obligatoria Es un principio Absolutamente fundamental Porque más que un simple Mandato legal La educación obligatoria Es un pilar En el que se erige El futuro de la Argentina En un mundo cada vez Más complejo Y dinámico Su importancia No puede ser Bajo ningún punto de vista Subestimada Históricamente Esta educación Fue lo que sirvió Para el progreso De la sociedad Para el progreso De generaciones De argentinos Que combatieron Así la ignorancia Y la exclusión Y la garantía De que cada niño o niña Independientemente De su origen social Económico Tenga acceso Al menos A una formación Básica Que siente la base Para su desarrollo Personal y profesional Y en un país Como Argentina Marcado por profundas Desigualdades Como venimos viendo Permanentemente La educación obligatoria Termina siendo Un bastión De justicia social Aunque el término No le gusten Los libertarios Y de movilidad ascendente Es cierto Es cierto también La educación argentina No está exente De desafío Vemos permanentemente Falta de recursos Malos salarios Para los docentes Infraestructura precaria Desigualdad En el acceso Porque también es cierto La cercanía De las escuelas Determinan Y son una barrera En muchos casos Pero esto Pero esto No debería Tapar El sol Con la mano Pretender De que De que no exista La educación La educación obligatoria Como un derecho Humano fundamental Y como una herramienta Y como una herramienta Indispensable Para el desarrollo Económico De una nación La verdad La verdad Chico Es terrible Y penoso Escuchar que alguien Piense lo contrario Es brillante Julio Porque siempre hablamos Y el trabajo Que hacen los docentes Más allá Que están mal pagos Y toda la situación Que hay Pero el trabajo Que se hace En el aula Para incentivar Para que los niños Tengan una meta Tengan un horizonte Una posibilidad Tengan un futuro Una posibilidad De crecer En la vida Yo siempre Uno recuerda Bueno Muchos años Ya que éramos chicos Y guardaba Polvo blanco Limpio Impecable Cómo nos igualaba Cómo igualaba A la familia Más allá De su capacidad Económica Que era distinta En muchos casos Sin embargo En la escuela primaria Nos igualaba Y muchos han podido Llegar muy lejos Proviniendo De orígenes Muy 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 humildes Muy modesto Y sin embargo Pudieron llegar lejos Digo ¿Por qué? Porque había una educación Obligatoria Porque había maestras Que le ponían El corazón Aún hoy Se la siguen poniendo Más allá De los problemas Económicos Que tienen ellas Como en general Tenemos todo Pero me parece que Desacreditar La educación Obligatoria Es un error Que por suerte Que por suerte Desde el gobierno Y el mismo Adorno Ni Manuel Adorno Ni esta mañana Dijo No, no Esto es una cuestión De la que se tendrá Que hacer cargo El señor Berti Venegas Lynch Pues además dice No todo En el gobierno Pensamos como una mana Pero lo cierto Es que Introdujo un tema Que la verdad La verdad Uno pensaba Que no se iba a volver A escuchar Que se acreditara La educación obligatoria Además justamente Si el Estado Puede intervenir en algo Es en eso Es donde debe Porque ahí si que debe En eso En la salud Y en la seguridad Pero ya lo decía Sócrates Justamente hablando De los libertarios Si hay algo Que te hará libre Es el conocimiento Es estudiar Eso te hace libre Porque vos podés estar Preparado para hacer Lo que quieras Te hace libre Y te da el poder De decidir El poder de decir Bueno Yo elijo Hacer esto de mi vida Y hoy en día Que en Argentina Siempre se ha valorado Tanto el conocimiento Las mentes brillantes Los científicos También la fuga De cerebros También que tenemos En nuestro país Y gracias a que Han tenido la chance De estudiar Vemos Digamos Miremoslo hacia adentro En este programa En nuestro programa Los segmentos Más exitosos Son aquellos Que le ofrece a la gente Ejemplos de capacitación Que le ofrece herramientas Donde ir a formarse Más allá De que no sea La educación formal De alguna manera Digo La verdad que la necesidad De educación De formación De capacitación Está tan Tan pensante Que De ahí es más De decir que Obligatorio Depende de la familia Ojalá Ojalá Esto quede Nada más Que en la anécdota Y pase por Este fin de semana Tres presentó Abra Palabra Con Julio Perotti